Desde el 2014, el SENA ha realizado una estrategia para contribuir a la consolidación del postconflicto y a la cultura de paz en Colombia, a través de su oficina de oferta institucional, con el fin de impactar en el desarrollo territorial con integralidad y pertinencia, razón por la que las áreas misionales de la entidad trabajan de manera articulada para ofrecer una atención diferencial con enfoque rural y permitir la flexibilización de los programas de formación. Entre los diferentes logros obtenidos, se puede reportar que se ha invertido en 170 municipios de 20 departamentos, logrando que solo en el 2017 se pudieran ofertar 1.051.171 cupos de formación por un valor superior a los 323.000 millones de pesos y para el 2018 de 453.719 cupos de formación, con un valor estimado superior a 195.000 millones de pesos. Conocí el SENA por medio de la Asociación de Víctimas que hay acá en el municipio de Finlandia, me invitaron a la reunión, de ahí empecé a acercarme, hice parte de la directiva, como hasta ahora lo soy, y empezamos y de ahí nos gustó y nos gustó y hasta ahora no me pierdo en una capacitación con el SENA. Asimismo, se tienen varios ejes fundamentales para llegar a metas como el Plan de Educación Rural con Formación Técnica y Tecnológica, junto a los 117.951 cupos para formación reportados a 2018. 100 cupos para formación de instructores en el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria durante el 2017-2018, 45.910 cupos de formación permitieron la creación de 1.287 unidades productivas durante el 2017, con un total de 45.910 cupos de formación y para el 2018 sobrepasamos la suma de 25.000 cupos de formación hasta mayo del presente año. No obstante, se hizo un mejoramiento de condiciones de empleabilidad que permitió otorgar certificaciones a 3.669 personas de 53 municipios y a mayo de 2018 ya son 5.170 certificaciones en 86 municipios. Estas cifras reflejan el compromiso institucional inicialmente sobre los puntos 1, 3 y 5 del acuerdo, que hablan sobre la Reforma Rural Integral, el fin del conflicto y el acuerdo sobre las víctimas.